Un reportaje que alcanzó notoriedad de Nuria Piera este fin de semana, en donde de forma arbitraria a una joven adolescente la despojan del seno familiar materno y terminan encerrándola si se quiere, en un local del Conari, Jarabacoa, en fin. Y el reportaje, por un lado, que uno quisiera pensar que es fabricado, pero no es el caso, debido a todas las cosas que narra, el reportaje tiene dos lecturas. Número uno es la política y otra es la social. En el plano político, Conari es la niña mimada de la primera dama Raquel Arbaje, así como otras instituciones del gobierno que trabajan con niños y adolescentes, pero el Conari. Ella ha hecho hincapié en redes sociales sobre la labor del Conari y es impensable que precisamente el Conari que tanto vende la primera dama someta a niños y adolescentes a un tipo de vida tan hostil en donde la situación incómoda lleva a que las propias niñas se peleen entre sí. El tema de la falta de recursos para una comodidad mínima, no estoy hablando de algo que promueva la vagancia, que promueva la haraganería, sino de que incluso donde duermen haya deficiencias en torno a los colchones y todo eso. Algo básico. Entonces, eso es lo político. Afecta la imagen de la primera dama que ha ido de la mano con el Conari. Ahora me voy al plano social que para mí es el más interesante. No crean ustedes que esto que está pasando en el Conari es una situación aislada, aunque ya otras periodistas como Addisburgos han hablado del tema. O sea, es un tema viejo. Entonces, no crean que es un caso aislado del Conari. Es el típico caso del Estado actuando por el bien del individuo, por el bien de la familia. Entonces, como el Estado está actuando por el bien de los demás, por el bien de la sociedad, la sociedad y sus individuos tienen que acogerse a lo que el Estado determine. Eso del Conani es una manifestación de esa lógica. No vamos a discutir el tema de la razón de que le quitaron la niña a su madre, que según lo que narra la madre, no había, no existía justificación para eso. O sea, la niña no estaba siendo maltratada, la niña no vivía en una situación de extrema pobreza, la madre no daba signos, por ejemplo, de desentenderse de ella, simplemente se la llevaron. Eso en sí habría que determinarlo mejor o precisarlo de forma más clara, pero en lo que la hacha va y viene. Lo cierto es que la niña estaba pasando trabajo en un local de Conani. No crea usted que eso se corresponde solo con la naturaleza de ese local como tal. No. Eso es el Estado actuando por nuestro bienestar. Y como está actuando por nuestro bienestar, tenemos que acogernos a lo que ellos nos brinden. Pero el problema de ese bienestar que no es tal viene por la naturaleza del Estado. El Estado no ve a personas. El Estado no ve a individuos. El Estado no ve a una masa consciente y que padece. No. El Estado solo ve números. Y si al Estado, en su forma más pura, se le plantea que lo mejor es comprar o fabricar mil colchones con esa característica, ellos no van a pensar en la comodidad del individuo que duerme ahí. Ellos van a pensar sencillamente en que pueden fabricar mil colchones con esos recursos. Eso es el Estado en su forma pura. Ah, pero cuando se trata del Estado en su forma degradada. ¿Saben cuál es el Estado en su forma degradada? La corrupción. Cuando ya no se trata de que esos mil colchones se van a comprar con esos recursos, no. Sino de que cómo podemos hacer ese colchón más barato para pasar los mismos, ponga usted, mil millones de pesos que nos cueste menos y robarnos la diferencia. En ambos casos, el individuo lleva las de perder. Esa es la realidad. Se dirá, bueno, en otras partes no es así. Bueno, vamos a comparar el nivel de vida de una persona medianamente exitosa en una sociedad que sea más estatista versus el nivel de vida de una persona que vive acomodada a lo que le da el Estado. ¿Quién usted cree que vivirá mejor? Yo digo, sin embargo alguno, que el que es mínimamente exitoso por su propia cuenta tendrá una vida más cómoda y una vida más satisfactoria porque él mismo con su dinero podrá determinar qué es lo que en verdad quiere. No tendrá al Estado por encima de él suponiendo que esto o tal cual cosa es lo mejor para él. Entonces, ese reportaje es eso. Es una muestra palpable de que al Estado le importa un bledo al individuo. Lo que le importa es el checklist. Bueno, tanto colchones, ya le cuamos el conan y tal cosa. Ah, otro elemento, la comida. Lo que la niña describe. Eso, el relato que ella hace se corresponde más, señores, con una prisión que con un lugar que en teoría en el papel está para proteger a los niños. Habría que ver si la concepción de proteger es básicamente, bueno, que al niño no le caiga una pared encima, que el niño no se vea expuesto a un pleito entre bandas, a un fuego cruzado. Si logramos eso, cumplimos el objetivo. No importa en dónde duerman, no importa la calidad de la comida, no importa que estén en un ambiente supersivo. No, 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 no. Entonces, eso es lo que prima siempre, señores. A mí me da pena cuando veo una persona quejándose que lo que hace es básicamente aludir directamente al Estado y decir, es una responsabilidad del gobierno, ignorando que cada vez que el gobierno mete su mano, eso no va de gratis. Mientras más lejos esté el gobierno de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida doméstica, mejor nos irá en la privacidad, mejor nos irá en las decisiones que tenemos que tomar en la vida, haciéndonos responsables directamente de las consecuencias de esas acciones. Entonces, me desagrada ver una historia de una familia dividida. Una madre con su hija adolescente que se hace cargo de ella. No es verdad, no es verdad que el Estado tiene algo mejor para ofrecerle. Incluso el simple hecho de que esa niña ya no tendrá cercanía con su madre. Es más que suficiente para decir, mira, no hay forma humana en que el Estado, incluso con las con las comodidades más óptimas, pueda reemplazar el cariño, el afecto, el sentimiento del hijo hacia la madre, siempre y cuando sea una relación medianamente sana. Una relación sana es cuando la madre quiere plenamente a su hija y la hija como tal. Una relación medianamente sana es cuando hay mucho resentimiento por cosas que han ocurrido. Pero aún así, la niña tiene claro que ama a su madre y la madre tiene claro que quiere a su hija. También de esos resentimientos que haya por cosas que ocurrieron. Si ese es el tipo de relación, no es totalmente sana, pero se quieren y ambas son conscientes de eso. Hay otro tipo de relación que es básicamente donde hay o está claro que nada va a poder desvirtuar el amor del hijo al padre y del padre al hijo. Esas son las relaciones que yo llamo totalmente sanas. Tienen sus diferencias, tienen su pleito, tienen su choque, pero en ningún momento, en ningún momento está a cuestionamiento el amor que sienten ambos. Entonces, esa relación que se da, no hay forma humana en la cual un estado la pueda suplantar. Pero ya sabemos que es una quimera pensar que el estado va a disponer en nuestro entorno de todas las cosas que nos van a hacer felices. Eso es mentira. Eso es imposible de lograr. Eso solo se puede alcanzar cuando una persona se decide a hacer su propia vida, ¿no? A trabajar, a enfocarse en lo suyo, como se dice en buen dominicano, a dar pasos, a tener paciencia y que ya sea que comience trabajando para luego tener su proyecto, en fin, como sea. Pero nunca dejando eso de manera ciega a lo que decide el estado. Porque allí donde usted y yo vemos un ser humano, el estado solo ve números, estadísticas y probabilidades dentro de un presupuesto. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero así también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 828-35 riesgoisual. 929-741-361 830, 930-371 1130-372